Bueno, ayer empezó muy bien la carrera porque en el primer tramo hicimos terceros, pero solo a dos segundos del scratch. Y a ver hoy cómo se nos da. Hoy los tramos son un poco más complicados, no por el terreno, que es muy similar al de ayer, pero sí por la distancia, que el primero tiene más de 15 kilómetros. Hoy es el rally de verdad y hoy hay segundas pasadas, que eso, para el que no ha corrido nunca una carrera, compensa un poco contra los que tienen experiencia de años anteriores. Entonces, a ver si podemos estar luchando, por lo menos, por el podio. Buenos días, estamos en el rally de terreno de agua, en la segunda sesión. Ayer tuvimos un error mío que le damos un interior y nos volvíamos por el brazo de dirección del lado derecho y no volvíamos continuar. Claro, pues ya estamos bastante atrás con el superrally y nada, así que rodando y a 100 kilómetros con el cuello. Gracias. Hola, buenos días. Nada, estamos aquí ya por la mañanita para empezar el día de hoy. Bastante contentos. La verdad que ayer tuvimos un problemilla con el coche y el sendado, un tema de embrague. Pero bueno, regresamos a la asistencia y fueron capaces de solucionarlo. Salíamos al tramo de por la tarde y la verdad que hacíamos el segundo tiempo, el menor segundo tiempo del Grupo E, de la Copa N5. Y nada, el objetivo de hoy es rodar, el rally es largo, intentaremos correr lo máximo que podamos, darlo todo y a ver si a la tarde podemos estar aquí con la misma alegría con la que vamos a salir ahora por la mañana.